Hemos estado bien todo el partido, pero en un fallo tonto hemos encajado el segundo gol, pero hemos estado bien creo, hemos dado la cara, hemos intentado jugar al fútbol, ha sido una mala suerte. Es difícil porque estábamos un poco tranquilos, pero ellos son muy buenos y nos han creado dificultades. En una contra han conseguido empatar. Yo creo que hicimos méritos más que de sobra de conseguir la victoria y al final en una jugada aislada ellos no se empatan y no tenemos tiempo para al final darle la vuelta. Tanto en la primera como en la segunda parte tuvimos muchas ocasiones, estuvimos muy bien en líneas generales y quizás nos faltó esa pizca de suerte que hace falta para finalizar los partidos. El equipo hizo un buen partido con intensidad, jugando muy bien y como te digo al final es una pena no conseguir la victoria, pero hay que estar contentos por el juego y por la sensación del equipo. Somos el Real Madrid y nos toque que nos toque hay que ir a ganar. Chao.